Heather Elvis nació en 1999 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Vivía con sus padres, quienes sentían adoración por ella. Al terminar la secundaria y cumplir 19 años de edad en 2011, quiso independizarse de sus padres como lo hacen muchos jóvenes en Estados Unidos. Con la aceptación de sus progenitores, la joven emprendió el vuelo. Heather consiguió empleo como camarera y alquiló una habitación en compañía de una compañera de trabajo llamada Brianna Kulser, quien se convirtió en su mejor amiga. En el trabajo también laburaba un joven de 37 años llamado Sidney Moore, quien estaba en el área de mantenimiento. Sidney estaba casado con Tammy Moore de 40 años y tenía tres hijos. Heather y Sidney empezaron a salir, pero Brianna le aconsejó a su amiga que no saliera con Sidney porque era un hombre casado, que tenía tres hijos y eso no le convenía. Esta relación le parecía mal y no estaba de acuerdo, pero Heather hizo caso omiso. No pasaron muchos días para que la esposa de Sidney se diera cuenta de que su esposo estaba saliendo con Heather. Eso la hizo estallar en ira y le exigió que terminara con la chica. Ese mismo día Sidney llamó por teléfono a Heather y le terminó estando en compañía de su esposa. Y le terminó estando con su esposa al lado. Pero todo no terminó ahí. Tammy siguió llamando por teléfono a Elvis para insultarla. Días después, Heather terminó su jornada de trabajo y un compañero la dejó en su casa en horas de la noche. Y esa fue la última vez que fue vista con vida. Sus padres pusieron la denuncia por desaparición de persona. Las autoridades investigaron a Sidney y descubrieron que él había llamado a Heather a las 4 de la mañana para decirle que se vieran porque quería que volvieran. Al revisar las cámaras de vigilancia, la policía descubrió que una camioneta Ford negra había pasado a buscar a la joven y nunca más regresó a casa. Después de ser investigado, Sidney terminó confesando su crimen y dijo que su esposa lo había obligado a asesinar a Heather para poder perdonarlo. Fue así como entre los dos se confabularon y le quitaron la vida a la chica. Los dos fueron detenidos y condenados a 30 años de prisión. La familia de Heather aún sigue llorando por su ausencia, pero al final se hizo justicia. Así concluimos con esta historia. Cuídense.